El aceite de coco le aporta, para empezar, humedad, bastante humedad. O sea, te sale un queque bastante jugosito, no un corcho. Sabor también y también le aporta textura, porque al tener esta cosa de que con el calor está más líquido y con la temperatura fría se pone sólido, hace que el queque de alguna forma esté un poquito más firme sin llegar a ser seco, ¿no? Y eso es algo que también aplica en muchos postres que de repente van en la refrigeradora porque te sirve como a cuajarlos bonito, ¿no? Porque se endurece y se queda como más compactito y visualmente, no solamente es rico, sino que visualmente también se ve súper bien. Queda genial, por ejemplo, cuando haces un crumble y no necesitas que esté tan líquido, queda buenazo, lo derrites en el microondas unos segundos y se adapta también a una receta donde necesites usar mantequilla líquida. Entonces, en verdad es súper, súper versátil para todas las cosas de la cocina.